Después de toda la lucha que nos dio el primer conector, yo creo que se debe un poco a la calidad de los materiales. Recuerdo haber usado mejor calidad y que eran más fáciles de acomodar, era mejor el conector para meter los cablecitos, los guiaba más, todo, ¿no? Bueno, y esto entra de un solo lado, ven, del otro lado no entra, y apretamos. Apretamos bien. Y ahora el otro lado, para resumir, le vamos a cortar un poco más de vaina, que no sea tan complicado. Y ahí tenemos el otro conector, que recuerden, vamos a hacer un cable cruzado porque el router es viejo. Ahora no necesitan, pero por las dudas como este router es viejo, vamos a hacerlo así. Ah, tiene un filamento ahí que lo quemamos con un encendedor para que no moleste. Bueno, ahí tenemos el orden de los cables. Que los estoy viendo ahí, no, está mal, el primero está mal. Bueno, ahí tenemos el orden. Naranja rayado, naranja, verde rayado, azul, azul rayado, verde, marrón rayado y marrón. Bien, ahora lo vamos a poner en el conector, lo cortamos un poquito por lo de vaina, mientras lo mantenemos firmemente. Ahí lo metemos dentro del conector y ahora con la pinza lo vamos a identar igual que el otro. Así que bueno, seguimos después con otro video, ya pasando el cable, probando todo y terminando esta instalación. Sí, funciona todo bien.